Puede que haya terminado Sálvame en Telecinco, pero algunos de sus colaboradores siguen dando de qué hablar en otros programas de Mediaset España. Es el caso de Belén Esteban, 49, que reconoció esta semana a Carlota Corredera en su podcast Superlativas lo aliviada que estaba tras el final de Sálvame el pasado 23 de junio. Porque Sálvame, en sus más de 14 años de emisión, le había dado muchas alegrías a la ex de Jesulín, pero también algún que otro disgusto. Pero ayer sábado 8 de julio fue fiesta, el magazín que presenta Emma García en Telecinco cada sábado y domingo por la tarde, el que le hago la fiesta a Belén Esteban. Entre una conexión en directo y otra con la boda de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, la periodista y reportera Kitty Gordillo desveló que le había llegado el rumor de que la colaboradora su marido, Miguel Marcos, estaban pasando por una fuerte crisis de pareja pocos días después del cuarto aniversario de su boda, 22 de junio. A algunos de los presentes en plató les extrañó la posibilidad de crisis en una pareja tan afianzada como la de Belén Esteban y Miguel Marcos. Fue Leticia Lequejo, compañera del programa de Ana Rosa, quien se hizo eco de las palabras de Belén Esteban. Yo he podido hablar con Belén, por supuesto me desmiente que esto sea verdad, de hecho, me decía y quería dejar claro que ella ahora mismo está en Canarias porque es un viaje organizado desde enero. Eso no significa que ella esté huyendo por este tipo de rumores, aseguró la periodista. De hecho, Belén Esteban está en Canarias con su excompañera de Sálvame y amiga Anabel Pantoja, y asegura desconocer la procedencia de los rumores. Sin embargo, Pipi Estrada sembró la duda nuevamente sobre la supuesta crisis entre Belén Esteban y Miguel Marcos al desvelar que el enfermero había estado de fiesta, la noche anterior, en una conocida discoteca de Madrid con sus amigos.